Y aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Todo para tu día a día. ¿Te vestimos? Muchas gracias por tu recomendación. Sportwell es tu mejor opción. Fin de semana de mucha música en el Bajo Aragón Histórico. Esta tarde se inaugura la exposición por los 20 años de la Lira Alcañizana. Además también conciertos en el Conservatorio de Alcañiz. En Andorra, Alcoriza y Caspe, actuaciones de la banda de música por Santa Cecilia. Para los más lamineros, cata de chocolate en el Centro Joven de Alcañiz. Y para los amantes de la lectura, el escritor Luis Zarco presenta su nueva novela en la librería Serret de Valderrobres. Si se quieren ir de ferias, yo les recomiendo la Feria de Agua Viva con multitud de actos a lo largo de todo el fin de semana. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana en el territorio. Disfrútenlos y sobre todo, sean felices. Sudadera o camisa, chino o denim, jersey o chaqueta, sea cual sea tu estilo, en Sportwell lo tienen todo para ti. Gracias por ver el video.